Primer paso hacia la reforma constitucional en Francia. La Asamblea Nacional ha aprobado la controvertida propuesta introducida por el gobierno de François Hollande para retirar la nacionalidad a los condenados por terrorismo. 162 legisladores han votado a favor y 148 en contra, entre ellos decenas de socialistas del partido del presidente. Esta tarde la Cámara Baja votará el conjunto de la reforma que luego tendrá que pasar el filtro del Senado. Las enmiendas introducidas por el gobierno son la respuesta del presidente a los atentados de París que el pasado mes de noviembre se saldaron con la muerte de 130 personas y mantienen Francia en estado de emergencia. La reforma ha causado un gran revuelo tanto dentro como fuera del Ejecutivo forzando incluso la dimisión de la titular de justicia Cristian Tobiga a finales del mes pasado.